El consumo de caseína se ha popularizado mucho en los últimos años, pero poca gente sabe para qué sirve y cuáles son sus efectos sobre el organismo. Si tú también quieres beneficiarte del consumo de caseína y ganar masa muscular, este vídeo te interesa. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy te hablo sobre la caseína. ¿Qué es y para qué sirve este suplemento? ¿Cuál es la diferencia entre la caseína y la proteína de suero? También te diré cuándo y cómo es mejor tomar la caseína para sacar el máximo partido a todos sus efectos. Y al final del vídeo te desvelaré cuál es la mejor caseína que debes comprar independientemente de la marca de suplementación. Así que como ves, el vídeo viene bien cargadito de información, así que no me enrollo más. ¡Vamos a ello! Para empezar, ¿qué es la caseína? La caseína es una proteína que se encuentra tanto en la leche como en productos derivados de la misma, en derivados lácteos. La caseína es sin duda la proteína más abundante en la leche, llegando a representar hasta el 80% de las proteínas totales. El 20% restante lo constituyen las proteínas del suero de la leche. Sí, como lo oyes, estas proteínas que luego se pueden aislar mediante diferentes procesos y dar lugar a distintos productos que vemos en suplementación deportiva. Pero esto te lo cuento en este vídeo de aquí con todo lujo de detalles. Que sepas que las caseínas tienen un peso molecular elevado, es decir, que son proteínas en tamaño XL. Y no solo eso, estas caseínas, por su estructura tan característica, hace que se comporten de una forma muy especial. Y es que se unen las unas con las otras, formando lo que se denominan micelas de caseína. Y estas micelas permiten que la caseína se pueda separar muy fácil de la proteína de suero. De tal manera que, al igual que podíamos aislar la proteína de suero para obtener el concentrado de proteína en polvo, también podemos aislar la caseína para obtener productos muy similares, pero con la caseína. ¿Y cuál es la diferencia entre la caseína y la proteína de suero? Fácil, el peso y estructura molecular. Que esto va a determinar el comportamiento de cada una de estas proteínas. Por un lado, tenemos la caseína. La caseína es una proteína muy grande que se agrupa formando micelas. Y estas micelas se encuentran flotando en el agua de la leche. Vamos a dejarlo ahí. Esta es la principal causa por la cual las caseínas no sientan tan bien a todo el mundo. Por eso hay gente que tiene cierta sensibilidad o directamente intolerancia a la caseína. Sin embargo, las proteínas del suero son proteínas más pequeñas que se encuentran disueltas en el agua de la leche. Esto mismo hace que la proteína de suero y la caseína se comporten con los alimentos de una forma muy diferente. La proteína de suero, por un lado, se disuelve muy fácilmente enseguida que se mezcla con agua, bebidas vegetales o leche. Se disuelve súper fácil y no forma grumos. Sin embargo, cuando mezclamos la misma cantidad de agua con la caseína, vemos que la caseína tiene una capacidad de absorber agua brutal y la consistencia va a ser mucho más densa. Entonces, para el mismo acabado, necesitaremos una gran cantidad de líquido. Y esto es precisamente por esta capacidad de retención de agua de las caseínas. Por este mismo motivo, la digestión y la absorción de estas dos proteínas también va a ser muy distinta. De hecho, la caseína, al entrar en contacto con el agua y el medio ácido del estómago, va a formar como un gel tridimensional que capta las moléculas de caseína en su interior. Esto lo que va a hacer es que el vaciado gástrico sea más lento y, de esta manera, la absorción de las proteínas va a ser mucho más progresiva, proporcionando de esta manera la liberación sostenida y prolongada de aminoácidos en el intestino. Por eso se dice que la caseína es una proteína de digestión y absorción lenta. Sin embargo, la proteína whey es todo lo contrario, se disuelve muy fácilmente, se integra bien en el estómago y se digiere y se absorbe de una forma bastante más rápida. En resumen, que la caseína y la proteína de suero son dos proteínas que se encuentran en la leche en distinta proporción y que se diferencian principalmente en su capacidad y velocidad de digestión y absorción, principalmente por estas diferencias de peso y estructura molecular. Y ya sabiendo qué es la caseína, te va a resultar muy fácil entender para qué sirve. Y es que la caseína, al igual que la proteína de suero, es una fuente excelente de proteínas que te va a ayudar a aportar estas proteínas de una forma muy rápida y sencilla, facilitando que llegues a cubrir estos requerimientos o necesidades de proteína diarias. En este caso, si lo que buscamos es ganar masa muscular, tendremos que consumir de 1,6 a 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Es decir, que la caseína lo que va a ayudar es aportarte la cantidad suficiente de proteínas para poder estimular la síntesis de proteínas musculares, que son estos ladrillos que forman parte de tus músculos. Ahora bien, no pienses que solo consumiendo la caseína va a ser suficiente, porque no. Tenemos que generar ese estímulo necesario y obligatorio para que nuestra musculatura tenga esa necesidad adaptativa a nivel fisiológico de poder crecer más grande y resistente. Y sí, amigos, estoy hablando del entrenamiento de fuerza. Por tanto, si no hay entrenamiento de fuerza, no partí en este caso, no hipertrofia muscular. Además, que sepas que la caseína es una proteína completa, con un excelente perfil de aminoácidos y contiene todos los aminoácidos esenciales. Además, tiene una muy buena biodisponibilidad y esto quiere decir que la cantidad de proteína aportada será absorbida y utilizada de forma muy eficiente. Podríamos decir entonces que la caseína es una proteína de muy buena calidad. De hecho, la podremos encontrar en productos aislados en una concentración del 80 al 85% de contenido en caseína en estos productos en polvo que podemos ver en tiendas de suplementación. Aunque ya te adelanto que su contenido puede variar bastante, generalmente a la baja, si no haces una buena selección. Pero esto te lo cuento más adelante. Y otro dato muy interesante es que las fórmulas de caseína suelen tener menos contenido en lactosa, especialmente si las comparamos con las fórmulas de proteína whey o proteína de suero, pero más en concreto las fórmulas concentradas. También estas formulaciones suelen incluir complejos digestivos con lactasa en su composición que además puede facilitar aún más estas digestiones. Y ahora bien, ¿cómo consumir la caseína para sacar el máximo partido a sus efectos? Es decir, que nos aporte esta cantidad suficiente de proteínas para estimular la síntesis de proteínas musculares, estos ladrillos que constituyen nuestros músculos. Pues bien, la caseína va a ser especialmente interesante para ganar masa muscular, pero te digo una cosa, es mucho más interesante consumirla en determinados momentos. Por ejemplo, cuando tengas mucha hambre para potenciar saciedad. Y ahora pensarás, en procesos de ganancia de masa muscular, uy amigo, te sorprenderías lo mal que come la gente y las malas elecciones que toma en la vida. Y al final, como siempre, no hay que generar un superávit excesivo para ganar masa muscular. Y si tu objetivo es mantener tu porcentaje graso, quizás comer más de la cuenta no sea la mejor opción. En este punto, que sepas que la caseína es extremadamente saciante. De hecho, la primera vez que la consumas posiblemente notes cómo eso cae, como un maldito bloque de cemento armado ahí en tu estómago. Y esto es porque la caseína, cuando entra en contacto con el agua y el medio ácido, forma esta estructura tridimensional que ocupa un espacio en tu estómago. También retrasa el vaciado gástrico. Y todo esto contribuye a que se generen señales de saciedad. Si además a esto le sumas que la proteína es sin duda el macronutriente más saciante, comprenderás que la caseína es una excelente opción para cuando quieras saciar tu antojo de dulce y de hambre en un momento determinado, porque te aseguro que cuando consumes algo con caseína, eso se hacía increíble. Por este mismo motivo, la caseína también se recomienda para procesos de pérdida de grasa. También la caseína es súper interesante a consumir como proteína en periodos en los que vayas a pasar por ayunos prolongados. También en personas que entrenen por la mañana y no sean capaces de llevarse nada a la boca antes de entrenar. En este punto, la caseína, como forma esta estructura del gel tridimensional, dentro hay moléculas de caseína que van liberando progresivamente los aminoácidos para que estos sean absorbidos. Entonces, de esta manera, se estimula la síntesis proteica de forma sostenida en periodos de tiempo más prolongados. Algo interesante, en ayuno intermitente o en periodos de ayuno seguidos de entrenamiento de fuerza, donde la degradación muscular se ve estimulada. De esta manera, la caseína podríamos decir que tiene un efecto de prevención del catabolismo muscular. Y es que además, la caseína se puede consumir en muchos formatos. Tenemos el primero, el clásico, el batido de toda la vida, que podríamos hacer igual con la proteína de suero. Mezclamos la caseína con fruta, con bebida vegetal, con leche de vaca, lo que queráis. Pero el caso es que tenéis que tener en cuenta que, a menos que añadamos más cantidad de líquido, el resultado final, si lo comparamos con las mismas cantidades que utilizaríamos con la proteína de suero, va a ser bastante más denso. Pero eso ya lo dejo a gusto del consumidor y el objetivo en cada momento. Otro formato que a mí también me gusta mucho es el formato de papilla o pudín, que esto se consigue de una forma tan sencilla como mezclar progresivamente la caseína con el líquido de tu elección hasta alcanzar la consistencia final deseada. Puedes mezclarlo con agua, con bebida vegetal, con leche, lo que tú quieras. Además, puedes combinarlo también con yogures, saborizantes, goma guar, gelatina... Y ahí se abre un mundo, amigos, de posibilidades de texturas y sabores que es increíble. Y por último, la caseína es un ingrediente ultra top en recetas de repostería. Para hacer tartas, bizcochos, galletas, muffins... La caseína, gracias a su capacidad de captar agua, aporta una jugosidad increíble a todas estas masas. Si además las acabas cocinando en la airfryer, te aseguro que el acabado es espectacular. Highly recommended. Pruébalo en tu casa y me escribes en comentarios. Y una vez plantada la semilla y creado el ansia viva en tu corazón, te preguntarás ¿Cuál es la mejor caseína? ¿Cuál es la que recomiendas que compre? Pues bueno, para entender el porqué de las cosas, es importante que sepas que existen cuatro formatos de caseína comercializados en el mercado. El primero de ellos es la caseína micelar, que este es el formato más habitual, que incluye proteína de caseína no desnaturalizada. Y esto quiere decir que la caseína mantiene su estructura original, formando estas micelas. Por este motivo, la caseína, cuando interacciona con otros alimentos, espesa bastante. Y también su digestión, así como su absorción, será mucho más lenta. También encontramos formatos de caseína micelar natural. Estos que han sido sometidos a un mínimo de pasos de procesamiento y que no se les añade casi aditivos. Es la proteína de caseína más pura, pero que sepas que no brillará especialmente por su sabor. Luego tenemos la caseína hidrolizada, que es aquella que ha sido sometida a un proceso de hidrólisis. Esto es la ruptura de la estructura tan grande de la caseína en fragmentos más pequeños que facilitan su digestión y su absorción. Este sería como el término medio ideal entre proteína de suero y caseína, en términos de comportamiento. Luego tenemos el caseinato de calcio, que es una fórmula de caseína que ha sido sometida a la acción de una base para bajar un poquito la acidez, que esto contribuirá a que la caseína sea más soluble y se absorba mucho mejor. Y por último, tendríamos las fórmulas mixtas, que tienen una combinación entre caseína micelar y proteína de suero de leche. Y para mí, la mejor sin duda es la caseína micelar. ¿Por qué? Porque básicamente esta caseína respetará al máximo las características de la caseína original y, por ende, con la que podremos obtener todos los efectos que estamos buscando conseguir con el consumo de caseína. Sí que es cierto que la caseína hidrolizada puede ser interesante en personas sensibles, a las que la caseína original no les siente demasiado bien. Pero el caseinato de calcio y las fórmulas mixtas me parecen unas medias tintas que no resuelven nada, se quedan en medio de la nada y que para eso es mejor que te compres o la caseína micelar directamente o la proteína de suero. Y ojo, cuidado, que no te la den con queso porque es muy frecuente encontrarse con muchas fórmulas de supuestamente caseína micelar y luego realmente son mezclas con proteína whey en distinta proporción. Por eso es muy importante que echéis un vistazo a las etiquetas nutricionales, donde vais a encontrar toda esta información. Y, por ejemplo, veremos que marcas como LifePro tienen formulaciones muy top, como estas de aislado de caseína micelar nativa pura, que son fórmulas que solo contienen caseína, que además tienen certificados de calidad como el que encontraremos aquí, que es el lactoprodam micel pur, que lo que va a asegurar es que primero tengas una materia prima, una caseína, en este caso de la mejor calidad posible, y que luego cuando gires en la lista de ingredientes todo lo que veas descrito se haya certificado que se ha comprobado que corresponde con lo que hay en el contenido del bote, que muchas veces no es así. Y veremos que en la lista de ingredientes encontraremos solo caseína más todos los aditivos para aportar ese aroma y ese sabor tan característico. Que, por cierto, este de Black Cookies es increíble y es uno de mis sabores favoritos, junto a White Choco Monkey y también Pinky Boon. Que bueno, que para gustos los colores, pero esta caseína es increíble. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, que yo vea esa manita arriba, que lo agradezco un montón y a mí me ayudas una barbaridad con este pequeño gesto. Y oye, déjame aquí abajo en comentarios si tú también consumes caseína y cuál es la forma en la que más te gusta consumirla. Hasta entonces nos vemos, pero no te puedes ir del canal sin ver estos dos vídeos. Un besazo enorme, chao.